Debido a los conflictos internos en ambos sindicatos que trabajan para el ayuntamiento municipal, el gobierno solamente reconocerá a los empleados que están en la toma de nota. Así lo manifestó la directora jurídica, Claudia Belía Juárez Peralta. Mire, nosotros en estas cuestiones, y se los hemos dicho en reiteradas ocasiones, las cuestiones internas que ellos, cada uno de los sindicatos está viviendo, tanto el democrático como el 12 de julio, que ellos la diriman, que ellos la resuelvan. Nosotros como parte patronal, lo único que queremos es trabajar con los que tienen ese reconocimiento de toma de nota. Nosotros ya se lo hemos dicho tanto a la que se dice dirigente del democrático Elsa Lagunes, como a la que se dice también dirigente del mismo sindicato Margarita Sarmiento, de que nosotros nos vamos, que la parte patronal va a atender las situaciones de sus agremiados, pero con quien la Junta determine quién es la que los va a dirigir. Ellos hasta ahorita no han resuelto ese asunto, por lo tanto carecen de la representatividad, carecen de la personalidad para que el ayuntamiento les pueda atender sus demandas. Juárez Peralta señaló que en la medida que se vayan resolviendo estos conflictos, la autoridad municipal irá atendiendo las solicitudes que se realicen en beneficio de los trabajadores, pues el contrato colectivo de trabajo establece que el ayuntamiento solo reconocerá a la persona que tenga la toma de nota. Mira, en estas cuestiones podemos escucharlas a las dos, pero eso no quiere decir que vayamos a ver las situaciones que son derivadas de un contrato colectivo de trabajo. Podemos atenderlas en cuanto a algunas cuestiones, digamos, de sus horas en cuanto a las áreas en las cuales se encuentran destinadas para desempeñar las labores que cada una de ellas representa, los intereses de sus trabajadores. Pero eso no quiere decir que nos sentemos para poder dialogar sobre las condiciones laborales. ¿Por qué? Porque hasta ahorita tampoco no existe un acuerdo por parte de la Junta de Arbitraje sobre las condiciones en las cuales fueron dadas todas las condiciones del contrato colectivo de trabajo. Por último, también apuntó que en días pasados acudió al juzgado de distrito en la ciudad de Oaxaca para conocer el avance del juicio de amparo, por lo que comprobó que el expediente se encuentra con el secretario proyectista. Es decir, que aún no se ha resuelto este asunto, pues aún el expediente no ha sido turnado a la Junta de Arbitraje. Con imágenes de Erick García, informó Jorge Acevedo.